Hola que tal chicos, bienvenidos a Nesmay Tutoriales en esta ocasión vamos a hacer el pequeño unboxing de un detector de metales en este caso es el modelo MD4030 que tiene un precio bastante accesible en el mercado vamos a verificar que cuáles son las partes que trae, que tan sencillo es de utilizarlo así que pongámoslo a prueba y así es como viene, viene en esta caja que es de la marca Jay Petty en el cual es el modelo 4030 que mencionábamos vamos a abrirlo, vamos a hacer este proceso acá ahí pueden observar que lo que trae, trae un pequeño manual trae un pequeño manual, aquí esta sería el Underground Metal Detector trae su pequeño manual y vamos a verificar que más aquí trae lo que es la masa o la parte principal del detector vamos a poner esto aquí tenemos aquí, lo pueden observar ahí, la aguja como se mueve por la sensibilidad que trae ya de la misma tiene la parte del disc, que lo vamos a ver más adelante tiene la parte del volumen, tiene para conectar unos earphones y tiene la parte del Sense, que ahí lo encendiremos ahí estaríamos por acá cabe señalar que este trae para dos baterías de 9 voltios tiene por acá, para conectarle dos baterías de 9 voltios así que eso sería un punto de desventaja porque sería genial que ya viniera con una batería integrada que podría ser recargable pero no lo trae así, trae dos baterías de 9 voltios por lo tanto al menos tendríamos que tratar de utilizar baterías recargables de 9 voltios pero va a tocar buscarlas así que ya tendríamos la masa que aquí trae el conector del cable que va a ir directamente al disco que trae ahí al interno entonces lo ponemos por acá vamos a tratar de poner esto bien por aquí ahí lo tenemos vamos a ver, trae esto que está aquí pegadito vamos a verlo por aquí aquí está trae esta parte sería parte del brazo aluminio voy a ponerlo por aquí trae su agarradero vamos a ir armando ahorita vamos a probar cómo se arma este sería el soporte este sería el soporte donde va a ir colocado el brazo aquí y por último y no menos importante viene siendo lo que es el disco este el disco aparece en la parte de abajo por acá vamos a tratar de sacarlo y aquí tendríamos el detector como tal parte del disco que es el que va a detectar los metales aquí tenemos Waterproof Surge Coil y su cable que viene directamente conectado y nada más eso sería todo por esta parte así que ahora vamos a proceder a armarlo y hacerle las pruebas para armarlo vamos a necesitar esta parte inicial vamos a comenzar por acá y vamos a tener el disco aquí como pueden observar trae esta pequeña pieza que es la que vamos a retirar una de ellas aquí está retiramos esta la retiramos por aquí lo ponemos por este lado y vamos a colocarla aquí en esta posición vamos a colocarlo acá esto vamos a colocar aquí y vamos a colocarle su tuerca y ahí ya tenemos esta parte bien entonces ahora tenemos lo que es la masa aquí tenemos la masa y vamos a colocarle las dos baterías que trae las dos baterías tienen que ser de para de 9 voltios en este caso no logré encontrar baterías recargables así que ni modo toca colocarles de estas pero lo ideal serían baterías recargables así que vamos a colocársela por acá voy a poner esto por un lado y vamos a colocarle cada una de ellas vamos a cerrar voy a poner voy a poner y listo, ahí lo tenemos aquí tendría para encenderse que lo vamos a explicar luego esto es para todos los metales, el volumen y esto, vamos a terminar de armarlo esta otra pieza es la que va a engasarse va a calzar en esta posición acá, así que vamos a colocarla ¿Qué pasa? ¿Dónde vas aethlo? Entonces vamos a enroscar aquí, vamos a girarlo para que quede bien, que calce muy bien, ahí estaría y ahora vamos a colocar la parte que va en el antebrazo que entraría en esta parte de aquí, de igual manera tiene su orificio así que lo vamos a quitar aquí está, tiene dos orificios dependiendo donde quieres que te calce bien aquí, tiene para dos así que vamos a colocarlo aquí vamos a colocar en el primero para ver qué tal queda, vamos a colocarlo ahí, sería la parte más larga, ahí, aquí como pueden observar, aquí ya lo tendríamos de esta manera y esto ya va a depender del alcance que quieran para el piso, aquí lo voy a hacer sería el tope y lo iríamos socando acá, obviamente, ahí pero le vamos a dar el tamaño necesario para que prácticamente pueda salir casi completo y lo socamos y ahí lo tendríamos, aquí obviamente esto hay que buscarlo en términos de para que gire y lo socamos y esto lo vamos a ir amarrando lo voy a dejar aquí, vamos a ir dando vuelta un poco así esta parte, nuevamente después de un mejor enrollamiento lo vamos a colocar en el orificio cabe mencionar que solamente entra de una forma así que si no entra, que ahí está muy claro cómo tiene que entrar, no hay que ejercer demasiada presión porque lo vamos a dañar así que verificamos bien aquí y lo vamos a colocar bien, entonces ahora aquí ya tenemos, y ahora sí lo vamos a explicar bien, tenemos el detector de, como lo dice acá, dice detectar todos los metales, la parte del volumen y la parte de la sensibilidad, entonces vamos a, aquí la parte de sensibilidad también es para encender, vamos a ver si enciende luego de armarlo ahí pueden escuchar que si enciende, aquí vamos a medir la sensibilidad lo que se entiende del libro, del manual, es que la sensibilidad es necesaria colocarla toda porque así va a verificar y va a estar muy sensible a la escucha o a poder encontrar los metales en la parte de los metales, como está aquí, aquí dice todos los metales, pero esto también puede verificarse o discernir otros tipos de metales, si lo colocamos acá no va a encontrar por ejemplo cobre o otro tipo de metal, lo que dice aquí, o todito por este lado, pero eso lo vamos a verificar después voy a colocarlo ahorita, completamente todos los metales y vamos a hacer una prueba con ciertos metales y hacer a qué distancia los va a reconocer, así que